Bueno amigos de YouTube, os traigo un nuevo video de esta nueva serie que creo que la voy a promocionar, de los errores de la tecnología, su titulo Juegos y Arts, de cualquier juego, apps, Android, Mac, Xbox, Xbox One, Xbox One, Xbox One, Windows 8, Windows 7, Mac, que dije Mac? Linux, para cualquiera, dígame, Playstation 4, Playstation 3, PSP, bueno, el de este, el que se aparece a la tablet, no se como se llama, de acuerdo, Wii, Wii U, Wii U, no si, Wii U, Torf, pero casi solo voy a ser de Android. Este, este capítulo, el cuarto, se va a llamar, va a ser de Fruit Ninja, Fruit Ninja, tiene, casi no tiene errores, pero me gusta. Muchos se preguntarán, digo, muchos dirán, ay que feos videos, está haciendo con, está grabando con un celular, con un celular, aunque esté grabando con un celular, lo que importa es el contenido del video, no como se vea. Ya sé que se ve mal, pero, ocupo rutear, miren, para que vean que no está ruteada mi tablet, vamos al screencast, digo al screencast, no, siga al screencast. Dice, root, access, no, he encontrado, dice, ya ven, co, permiso, root, ya tengo el comprado, y ahora, el super user, lo instalé para nada, prácticamente, vamos aquí, y dice, binario lo no he encontrado, no sé por qué, odio eso, la verdad, odio eso. Según mi tablet ya está ruteada, muchas tablets ya vienen ruteadas, casi todas las tablets son chinas, no digan, como ya saben, son chinas, acédenlo, bueno, vamos a comenzar. Pero, chinas se dice así, porque son, de cuenta, no nuevas, aunque estas, muy nuevas. Eh, bueno, vamos a iniciar. Este error. Ay, tonto, de mis hermanos, se gastaron mis bombas, hay lo buenas, no, sí se gastaron, se gastaron mis melocotones, yo, mis de estos, mis carambolos, se gastaron mis vallas, no sé cómo los agarran, ya no se los voy a prestar. Y se gastaron mis melocotones de tiempo, miren, este, error, salen clásicos. El primero error, es, no tiene un error, pero no es un error, es que siempre, cuando aparecen las extra frutas, aparece una bomba. Bomba. Si la tocas, no explota. Bien, no explota. Oh, rayos, se me funciona. Por, no te voy a explicarla. Uy, otra bomba, aparece, por favor. Estoy tratando de lo que se vea mejor posible, miren, la toco y no explota. Oh, rayos. ¿Por qué? No tengo idea, y si es un error. Oye. Ah, mejor continúo. Quiero perder. Pero quiero perder con una bomba, ya. Pero quiero perder con una bomba, y ni me di cuenta. A ver, otro error. Un medicador. Vamos a ponerle 120, eh. Rápido. Lo ponemos rápido, mira, primero lo ponemos lento, ataque el gráfico. Agarra muchos botones. ¿Quién perdió? Oh, perdió el azul. Agarran hasta 6 botones. Perdón. Sí, por lo por ser. Vos ganado, vos perdido. Bueno. Este error. Eso podría ser. Vamos a intentar. El plátano. No sé por qué. No explota esta cochinada. Jo, jo, jo. Pero este voy otra vez. Miércoles. Bien. El error. Que. Ah. Rayos. O sea. Hoy. Tengo que perder. Por la que no. Por la que no. Pobre azul, siempre muere Miren Están lentos Miren como van las frutas en el azul Van bien rápido Bueno, no tan rápido, pero van rápido Bueno, el segundo En el rojo No, sí en el azul Miren, vamos a dar Cambiar modo Y vamos a poner rápido Y Vamos a ver en el azul Aunque da lo mismo Da la misma velocidad De casi la misma velocidad Que lento Se me hace que lento va más rápido que medio Aunque aparecen más bombas Digo, más cosas Ya ven, va la misma velocidad De cierto cuando las cortas Ya cuando las cortas Baja rápido ¿Por qué? Se va a la bola Ahora, otro error Vamos a esperar Rayos Rayos, no me salió Es que lo tenía que hacer al principio Vamos a esperar cuando tengan bombas Rayos Miren Miren ¿Qué onda? ¿Quién per... Ay, ganó él Miren Es que ocupo una bomba Ahí está La corto No, no me sale el dedo Es que Miren Es que si las cortas Las dos No al mismo tiempo Pero si las cortas Impacto Pero si las cortas No pasa nada Es otro error Bueno, mi video de YouTube Lo siento Si se me ha caído el sol Casi no tenía errores Como les decía Pero descubrí demás Hasta luego, mi video de YouTube Hasta la próxima Chao